Música Sean bienvenidos como siempre aquí a su Bienestar Único a través de OVM Radio La Primera. Hoy tenemos un invitado pero de lujo como siempre que las personas que trae Bienestar Único van a ser siempre para una bendición en su vida y por supuesto a llevar bienestar y muchas cosas que nosotros como Bienestar Único queremos ofrecerle a ustedes nuestra audiencia. Hoy tengo desde North Carolina a un amigo ya de Bienestar Único pero que por supuesto lo que Dios le permitió ha traído mucha bendición y queremos seguirla compartiendo con ustedes. Él es Jorge Rutko. Bienvenido Jorge. Gracias, muy amable otra vez. Un placer estar con vos y con la audiencia. Bueno, vamos a ir al tema porque no queremos desperdiciar estos 15 minutos que Dios nos da para poderles traer lo que queremos hablarles hoy día. En este tiempo de confinación hemos tenido muchas personas que han tenido situaciones bastante de trastorno mental y justamente quería preguntarte Jorge, ¿cómo es que Mentes Hackeadas puede ayudarle a las personas con el miedo? Bueno, el tema del miedo es algo muy particular especialmente en momentos donde estamos haciendo muchas cosas o respondiendo a muchos requisitos contra la voluntad natural, no a aquello que estábamos acostumbrados. O sea que hay muchos parámetros hoy día que antes no estaban y eso causa un temor interno que muchas veces termina cuando se exagera el nivel del temor en lo que llamamos miedo. Y el miedo no es bueno para la salud mental, por eso tenemos que equilibrar este momento con buena información, no masticar y tragar y digerir todo lo que escuchamos, sino ser sabios en nuestras acciones, en a quién escuchamos y cómo manejamos el tema. Más particularmente todo lo tenemos que basar en las escrituras, ¿no? A efectos de que podamos tener una paz interior y no entrar en ese territorio. Así es. O sea, como siempre, bueno, Mentes Hackeada yo sé que fue basada también en las escrituras y parte de lo que el Señor nos dice justamente que Él no nos dio espíritu de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Creo que el dominio propio ha sido uno de los tópicos, digamos, más fuertes en este tiempo para los seres humanos e incluso a la misma iglesia también le ha tocado, digamos, fuertemente esa parte y poderla vivir. Porque una cosa es que nosotros sepamos las escrituras y otra cosa muy diferente es que la podamos vivir. Exacto, exacto. Es muy fácil, es muy fácil ser, yo digo muchas veces, ¿no? Es muy fácil ser cristianos, ser llamados discípulos de Jesús cuando las cosas están todas a 10 puntos, ¿no? Cuando no hay actividad, cuando no hay tormentas ni nada por el estilo, ¿no? O sea, todo el mundo está feliz, pero cuando viene el viento en contra de uno o la tormenta se aproxima, es ahí donde realmente tenemos que poner en práctica lo que tenemos en nuestra mente. Por eso es que debemos de cuidar nuestra mente y no dejar que sea hackeada por las circunstancias del momento. Así es. Tú nos comentaste la última vez que estabas viendo una edición nueva para Mentes Hackeadas. ¿Y cómo esta edición va a estar ayudando a las familias? Bueno, hay un capítulo totalmente dedicado a ayudar a las familias porque una de las cuestiones más delicadas hoy día son las relaciones familiares, donde la tecnología, como todos bien sabemos, se involucró sin consentimiento de nuestra parte en nuestra vida diaria en una forma individual, no en una forma familiar. O sea, nosotros nos podemos dar cuenta que estamos dentro del núcleo familiar y cada uno está distraído con su propio mundo y uno no sabe qué mundo está el otro viviendo cuando en muchos casos, aún en los matrimonios, uno está durmiendo con su pareja o está acostado en el lecho con su pareja y los dos están totalmente desconectados uno del otro porque cada uno está incorporado en un mundo virtual que es totalmente cautivante. Y esa es la parte tan peligrosa en la que estamos viviendo hoy día, particularmente con el aislamiento de los requisitos que se nos han presentado debido a la pandemia, como lo están llamando, que estamos viviendo. Y Jorge, esto de que la tecnología, como tú diste, y muy bien lo has dicho, no nos pidió permiso, simplemente nos cautivó a todos y nos lleva a cada uno a tener su propio mundo, un mundo que usualmente ni siquiera lo compartimos. O sea, es lo que tú piensas o lo que tú ves y en contra de lo que yo pienso y lo que yo veo, que es muy diferente. Correcto. Es muy peligroso, por eso debemos de tener conciencia y ser sabios, como está escrito, los tiempos son malos y debemos de tener mucha cautela y prestar atención realmente a lo que conocemos, en lo que se refiere a las escrituras, con el fin de que podamos ir en la dirección correspondiente y no estar comiendo una comida corrupta, sino una comida saludable, que es la comida que viene del cielo, de la parte superior de nuestra existencia y no de la parte terrenal, de la parte horizontal, como yo la llamo, de aquellas voces que escuchamos de izquierda, derecha, diestra y siniestra. Eso es lo que nos complica la vida dentro del núcleo familiar. Y volviendo justamente a la parte mental, ¿es posible concretamente manipular nuestras mentes con mala información o con una información, digamos, malintencionada? Absolutamente, absolutamente. Hay un versículo muy particular que dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y no hay nada más rugiente que ande en estos días que las ondas invisibles que recibimos, aún como dije anteriormente, dentro de nuestro propio hogar sin consentimiento. Y eso es muy peligroso porque afecta a nuestros hijos, afecta a nuestros hermanos, a nuestros esposos, esposas, parientes, amigos, hermanos en la iglesia y demás. O sea que es muy, muy delicado el tiempo en el que estamos viviendo. Por lo tanto, debemos de cuidar nuestra mente y, como dice la palabra, poner nuestra mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Así mismo. Bueno, la verdad que ha sido. O sea, todo este tema, yo te digo, a mí siempre me apasiona porque considero que la gente está muy poco informada con respecto a esto y esto ha llevado a que muchas personas se vean cautivadas concretamente con la tecnología y al punto de que, como tú dijiste, las relaciones se rompen o hay un caos, ese arma entre las familias justamente por esta condición. Claro. Y uno no lo hace a propósito o adrede, como algunos dicen, sino que es imposible con toda la información que viene diariamente a nuestros dispositivos, que son personales, no son familiares. Es muy diferente tener un dispositivo y que lo comparta toda la familia que tener un dispositivo independiente uno del otro, porque cada dispositivo crea un mundo totalmente diferente al otro. Entonces se pierde la unidad, se pierde la relación que corresponde, se pierde aquello que Dios ha definido e intencionado desde un principio, de que tengamos esta confraternidad, esta relación, esta unidad, cuando tenemos tanta información y tantas voces viniendo de tantas direcciones, que es imposible mantener ese contacto de unidad si no aprendemos a compartir lo que estamos experimentando y a tomar descanso también de la tecnología. Es importantísimo apartarse de la tecnología en una manera real, en una manera sustancial, en una manera tangible, donde yo dejo el aparato que estoy usando a un costado y me acerco a mi esposa, me acerco a mis hijos, me acerco a mis amigos y le dedico el 100% de atención a ellos en ese momento. Caso contrario, no lo puedo hacer y eso es muy o demasiado peligroso. Eso yo lo he visto y lo he notado muchísimo, digamos, te lo puedo decir en mi propia familia, por momentos hay que cada uno, como tú acabas de comentar, cada uno tiene su propio mundo y están en los dispositivos, ya sea una tableta o ya sea el teléfono o hasta el mismo televisor. Yo te digo, a veces vuelve una cacofonía todo porque hasta el televisor está prendido, pero cada uno está en su tableta o en su teléfono y uno no se da cuenta, definitivamente. O sea, es una cosa que tú lo dices, necesitamos el sonido, las imágenes, pero todo esto en realidad cautiva la mente para que la persona no pueda ni siquiera desarrollarse como persona para poder tener una buena comunicación. Correcto. Lo que acabas de decir es una ilustración perfecta de un tsunami digital hacia nuestra mente. O sea, nuestra mente está absorbiendo todo eso, vuelvo a decir, sin consentimiento. O sea, no es que estamos procesando toda esa información que está entrando en nuestra mente cautelosamente y la estamos midiendo si es de beneficio para nosotros o no. Absolutamente no. Es algo que viene constantemente porque de repente tenemos tantas oportunidades de involucrarnos en tantos diferentes temas porque vienen de tantos diferentes sectores que no podemos detenernos. Si no tenemos una autodisciplina, es imposible detenerse. En esto me gustaría mucho que si tú pudieras dar un poquito ejemplos de cómo la persona pudiera empezar a tomar esa autodisciplina para poder lograr, porque yo te digo, mucha de la gente en realidad no se ha dado cuenta, ni siquiera se ha dado cuenta de que en su diario vivir esta tecnología ha llegado al punto que estamos conversando y que definitivamente sea como se ha pasado por alto y esta pandemia de alguna manera a algunos o los ha empujado directamente hacia la tecnología y a otros que gracias a Dios han tomado un poquito conciencia y han tratado de hacer otras actividades para poder tener una armonía familiar. Correcto. Primeramente me gustaría subrayar que no estamos en contra de la tecnología en absoluto, número uno. Vamos a subrayar eso, es muy importante. En realidad está escrito que la ciencia, entre paréntesis, tecnología aumentará en estos tiempos, así que vamos a recibirlo como algo que ya estaba predicho y podemos sacarle mucho jugo a la tecnología, podemos aprovecharla en todos los sectores, en muchos sentidos. Pero volviendo al otro tema al cual estabas enfatizando, para poder autodisciplinarnos tenemos que comenzar en nuestros hogares. Tenemos que, por ejemplo, no venir a la mesa cuando nos vamos a sentar a cenar, a almorzar, a tomar un café con nuestros dispositivos correspondientes y no hay excusa que valga la pena en ese momento. Ese tiempo es nuestro, tenemos que dejar todos estos aparatos lejos de nuestro alcance a efectos de que no nos llamen ni siquiera la atención mientras estamos sentados atendiendo ese momento. O sea que tenemos que hacer una agenda, como hacemos una agenda para todo lo demás en nuestra vida y somos respetuosos para con ella, por caso contrario nos metemos en problemas o perdemos dinero o perdemos la confianza. En el tema este es exactamente lo mismo, simplemente es que no lo practicamos y lo debemos de poner en práctica dentro de nuestros hogares primeramente, antes de salir a la sociedad, antes de entrar en un ambiente eclesiástico, antes de entrar en un ambiente educativo, dentro de nuestros hogares es donde va a comenzar esta autodisciplina porque lo que hacemos en el hogar va a contagiar aquello que hacemos allá afuera. Estos consejos, Jorge, son bastante, bastante importantes para nuestra audiencia porque creo que es algo simple, no es complicado tomar la decisión de dejar estos dispositivos fuera del alcance para que podamos tener esta armonía, para que podamos tener esta comunicación real porque aunque la tecnología nos ayuda a comunicarnos y también a informarnos, pero nos ha estado robando, si se puede decir así, algo tan maravilloso y con esto ahora del virus y todo esto también, o sea, el contacto físico, la cercanía de nosotros como seres humanos se ha vuelto también incluso otro, ¿cómo decíamos?, ¿cómo decirlo?, otra arma en contra de nosotros. Correcto, y eso es lo que tenemos que tomar en consideración, o sea, sacarle el beneficio dentro del tiempo designado y también sacar el beneficio a la oportunidad que tenemos de pasar más tiempo con nuestros seres queridos. Pero una cosa no la podemos hacer si incorporamos la otra, o sea, tenemos que tener un nivel de separación bien claro, bien definido y eso es lo que nos va a ayudar a hacer lo que acabas de decir. Jorge, y con respecto a los niños, en específico los pequeñitos, que son los que están más expuestos a todo esto porque, obvio, nosotros los adultos manejamos ya ciertas cosas, pero con los niños, ¿cómo tú has visto que se puede ayudar concretamente para que ellos puedan entender? Y por supuesto, porque hay un cierto, como te, resistencia por parte de ellos cuando se trata de quitarles algo de los dispositivos. Correcto, bueno, es la responsabilidad de los padres o aquellos que son responsables de los niños de no darle acceso a ningún tipo de dispositivo digital hasta la edad de siete años. Esos siete primeros años de vida son muy importantes. El niño necesita desarrollar su mente en una forma natural, así como Dios la ha diseñado y tiene que crecer en una manera totalmente fuera de este ambiente en el que nosotros estamos envueltos donde podemos tomar decisiones. El niño no puede tomar decisiones, por eso debemos nosotros de ser responsables de hacer o tomar las decisiones por ellos. A partir de los siete años, hasta los doce, trece años, yo le daría acceso a los niños en una forma parcial, con tiempo limitado. Pero es toda responsabilidad, no se le puede culpar a los niños por su comportamiento en ese sentido, sino es más que nada culpa de aquellos que son responsables de ellos. Gracias, Jorge. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente, pero este tema para mí es muy apasionante porque creo que cada vez nosotros tenemos que tomar responsabilidad con respecto a este tema y aunque como tú bien dijiste la tecnología, no estamos en contra, pero creo que es algo que tenemos que aprender. Como dice la escritura, todo me es lícito, más no todo me conviene. Entonces hay que darle los parámetros correspondientes para que estemos saludables mentalmente y la podamos disfrutar. Gracias, Jorge, por estar con nosotros una vez más. Y por supuesto, aquí está OBM Radio y Bienestar Único en Especial para cuando podamos conversar otra vez. Y supe que estuviste por la Argentina también haciendo un tour maravilloso, me alegro muchísimo y bueno, y espero que estemos por acá otra vez, acá en Florida, Miami, directamente sentado por aquí uno de estos días. Sería fantástico, no veo la hora de poder hacer eso. Bueno, audiencia querida, hemos tenido un maravilloso invitado y espero que les guste y que por supuesto saquen provecho de toda esta información. Muchas gracias. Gracias. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único, conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche, solo aquí por OBM Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OBM Radio o accesa a www.ovnradio.com. OBM Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.